El CEP hispano ecuatoriano, que está situado en la zona de Tetuán, en Madrid, en el distrito de Tetuán, fundamentalmente, por un lado, pretende ayudar y facilitar la integración de los ciudadanos de origen extranjero, poniendo a su disposición varios recursos, y por otro lado, lo que pretende también es ser como un puente de unión con el resto de la población, porque es dar a conocer al resto de la población el perfil, concretamente, de ese colectivo, que es ecuatoriano, para que a través de ese conocimiento mayor, ese acercamiento, sea más estrecha, más fácil la relación con los nuevos ciudadanos. Servicios que pone a disposición permanentes, por así decir, por un lado, son un asesoramiento jurídico para ayudar en todos los trámites de extranjería, fundamentalmente, que son una de las principales demandas de los usuarios de origen extranjero, pero que también abarca otros aspectos, pueden ser laborales, pueden ser penales, pero siempre se queda en la línea de asesoría. Otra parte es un seguimiento, una atención psicológica, a nivel familiar o a nivel individual, porque también, como se puede entender, las circunstancias hoy día están requiriendo que la gente tenga esta atención también. El CEPI promueve mucho el conocimiento del entorno, del contexto donde desarrollan su vida, de la ciudad, de la comunidad, qué oferta de ocio, de tiempo libre, cultural, educativa, para que poco a poco vayan, de alguna manera, haciendo más suya este sitio, esta ciudad. Concretamente, los usuarios que vienen por aquí, pues tienen tanto una necesidad de que les des unas herramientas para encontrar el empleo, tanto informática como idiomas, como presentar una candidatura, como hacer una entrevista, dónde encontrar las webs adecuadas para poder presentar sus candidaturas, porque a veces falta toda esa orientación. Gracias.